Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapado a los rostros Pélicos peligrosos, tu culo redondo Atrapelo West Side Requiem Compa Marshmallow Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la América, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapado a los rostros Pélicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando a los monstruos, bien tapado a los monstruos El antro bien loco, no sabe que yo te provoco Compa Marshmello, estamos a la orden viejo Baby, besame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Delico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena, me cuida la América Con mis metralletas, se arma la loquera Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, con tu culo redondo Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Baby, baby, me pongo bien loco Me pongo bien loco, me pongo bien loco Y me pongo bien loco, en el antro bien loco Como marshmallow, damas a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fuerza de regga, baby Toma marshmallow Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, baby, en el antro bien loco Me cuida la llamo Quiere que quiera loco En mi cuarto de limpieza En el antro bien coco En el polo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden, viejo Baby, besame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloja me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Atrapelo Westside Requie, baby Copa Marshmello Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Y me pongo bien loco y tu vato no sabe que yo te provoco Y me pongo bien loco y tu vato no sabe que yo te provoco Coma Marshmello Estamos a la orden viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña Claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Delico peligroso, tu culo redondo Atropellando Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Delico peligroso, tu culo redondo Música Y en el antro bien solo No sabe que yo te provoco Coma Marshmello Vamos a la orden viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Delicó peligroso, tu culo redondo Otro pedazo Fuerza de regia Coma Marshmello Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Carly Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelicó peligroso, tu culo redondo Patrullando los monstruos Baby, baby, ven en el antro Me pongo bien loco Quiero decir que lo pongo en mi cuarto Delicó peligroso, tu culo redondo En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden, viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelicó peligroso, tu culo redondo Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Carly Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelicó peligroso, tu culo redondo Baby, baby, baby En el antro bien loco Me pongo bien loco Quiero que te lo ponga en mi cuarto Ninguno de mañana En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Compa Marshmallow Estamos a la orden viejo Baby, besame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelicó peligroso, tu culo redondo Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Carly Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelicó peligroso, tu culo redondo Y tu vato no sabe que yo te provoco Baby, tu vato no sabe que yo te provoco Coma Marshmello Vamos a la orden viejo Baby, besame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelicó peligroso, tu culo redondo Atropelando los monstruos Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelicó peligroso, tu culo redondo Patrullando los monstruos Baby, baby, en el antro Me salve ya bailando Quiere que quiera loco Un buen cuarto de limpieza De los monstruos En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Estamos a la orden viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapado los rostros Delicos peligrosos, tu culo redondo ¡Otravela! ¡Web! ¡San! ¡Requida! Copa Marshmello Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapado los rostros Delicos peligrosos, tu culo redondo ¡Otravela! 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 Baby Baby Viene el antro Mientras me vayamos Y tu vato no Quiera que quiera Le ponga En mi cuarto Le hinko Yo lo imagino Tonto En el antro bien coco En el pueblo del loco Con las luces en tu pecho Estás en la sala que Dios te provoco Ja, 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 ja Ja, 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 ja Compa Marshmallow Vamos a la orden viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Delico peligroso, tu culo redondo Atropeado Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la América Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Delico peligroso, tu culo redondo Y tu vato no sabe que yo te provoco Me up On deck No luck Money's a straight Loaded in the dunk No back Hump for a buck And it's not a hit man See that time But it never go bad Sandwich hold Greener than a weed And brass Five years back Hourglass spitting our van Private supply That public demand Shut up Shut up Shut up What's that Shut up 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 What's that Shut up 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!